Y lo último Carlitos, es algo que realmente, lo dije en la introducción, es algo que tenemos que discutir porque yo no sé en dónde estamos, y de hecho voy a empezar diciéndolo de esta manera. Lo que sucedió el fin de semana en Hawái es una de las metáforas, perdón, no metáforas, una de las anécdotas más terroríficas que ha vivido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Aún más terrorífica diría yo que lo que la gente en Cuba y en la Florida y en los estados del Golfo de México vivieron durante la crisis de los misiles en la década de los 50 entre la URSS, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Voy rápidamente a mencionarlo por si la audiencia no lo recuerda o no supo lo que sucedió. El sábado, el estado de Hawái sonó y lanzó una alerta de ataque nuclear real a todos sus ciudadanos en el estado de Hawái, que son un grupo de islas en el centro del Océano Pacífico, que de hecho están a un lado de México. Ni siquiera están a un lado de Estados Unidos, están a un lado de México. Eso es muy curioso, ¿no? Y es terrible. Realmente yo, esa tarde yo me puse hasta de malas, se me salieron las lágrimas, sufrí mucho esa tarde porque vi imágenes de la gente en Hawái corriendo despavorida por todos lados, familias enteras metiendo a sus hijos a las alcantarillas, Carlos. No, hombre. Hay gente que no sabía qué hacer, o sea, mucha gente metiéndose realmente al drenaje porque en Hawái no existen refugios antinucleares para la población. Y este anuncio fue lanzado a todos los celulares, fue transmitido de manera urgente, se interrumpieron los programas de televisión, los programas de radio. Si tú tienes un celular, lo recibías como un texto de emergencia, en donde decía, ataque balístico nuclear inminente, busque refugio. Este no es un simulacro. Entonces, tardaron 38 minutos en avisarle a la población que era una falla del sistema, provocada literalmente por un dedazo en la tecla equivocada de un teclado de computadora en el complejo nuclear de Hawái. 38 minutos, Carlos. Y lo peor de todo, yo voy a hacer un video completo a esto que voy a decir porque es muy grave. Lo peor de todo es que Hawái sufrió doble que cualquier otra persona en los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, porque estando donde están como islas, son una base nuclear estratégica de los Estados Unidos. Ellos tienen cientos de cabezas nucleares en silos apuntando hacia Rusia, hacia China, hacia Corea del Norte, etc. Por lo tanto, son un objetivo primario obligado en caso de un ataque de Rusia o de China o de Corea del Norte en contra de Estados Unidos. Entonces, los hawaianos saben perfectamente que si un día hay un accidente, un dedazo como este, o de plano una declaración de guerra real, todas las islas de Hawái van a quedar al 100% aplanadas, carbonizadas, incineradas. No va a quedar nada, porque les van a lanzar por lo menos una docena de cabezas nucleares de alta magnitud. Entonces, imagínate el trauma eterno que van a tener de hoy en adelante los hawaianos, niños, adultos, ancianos, mujeres, hombres, militares, civiles, etc., etc., etc. Es aberrante, aberrante, verdaderamente indescriptible. Y la noticia ya pasó, ya nadie la peló, fue ahí noticia como de segunda página nomás, escandalosa en su momento el sábado, y ya fue olvidada. Y esto lo estoy introduciendo porque hoy salió también en las noticias que hay informes casi irrefutables de que el Pentágono, o sea, el ejército de los Estados Unidos, está preparando ya un ataque inminente en contra de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, recordemos que la administración Trump está gobernada por el ejército. A Trump se le ocurrió poner a un grupo muy grande de militares de alto rango dentro del gabinete. Lo cual tiene un propósito, no es accidente. Y en segundo lugar, porque Donald Trump, se sabe ya, esto es oficial ya, se la pasa diariamente horas enteras viendo Fox News, que es de derecha, en donde lo alaban, en donde todos los y las periodistas que leen las noticias del teleprompter, que no se les puede llamar realmente periodistas, son supremacistas blancos a favor de todo lo que dice Trump, y diario, desde hace meses y meses, entrevistan militares, políticos, analistas, que están a favor, abiertamente, ni siquiera lo esconden, lo dicen en cada entrevista. Hoy vi un collage de entrevistas a esa gente desde Fox News, en donde todos en su momento dicen que hay que destruir a Corea del Norte, ya, ya, que eso debió haber sido hecho ayer, con un ataque nuclear en donde no queda absolutamente nada. Entonces, imagínate un imbécil como Donald Trump, en donde, de manera enajenante y viciosa, se la pasa horas enteras en lugar de administrar su país viendo las noticias de Fox News, en donde se le está metiendo en la cabeza que gente, por montones, gente importante, militares, periodistas, políticos, analistas, etc., están diciéndole, destruye a Corea del Norte, ataque nuclear a Corea del Norte, ataque nuclear, acaben con Kim Jong-un, Kim Jong-un es el enemigo, etc. Entonces, ahí hay un peligro inminente y real que se descubre hoy, a través de investigaciones serias y profundas, de que Estados Unidos está preparando, a pesar de que Corea del Norte y Corea del Sur han iniciado ya pláticas para cambiar el armisticio por una paz, por un diálogo, ellos ya quieren incinerar por completo a Corea del Norte. ¿Qué te parece todo esto, Carlos? Gravísimo, gravísimo, gravísimo. La cuestión del caos es terrible, o sea, es que no puedo razonar nada acerca de este caso, o sea, no hay una respuesta razonable, no hay algo que se pueda decir, digo, desde luego está mal, está, o sea, es un estúpido, el tipo es un títere desde el principio, títere de los sionistas, de los evangelistas cristianos, desde luego que están también manejando al Pentágono, y al Pentágono pues lo manejan también los productores de armas, que son los que hacen negocio, ¿no? Y quieren un cambio, o sea, ellos quieren un cambio, y si no lo lograron, digamos, por la buena, como fue con la cuestión de la globalización financiera y de mercado, etc., que ya hemos platicado, o sea, a lo mejor la van a provocar así, ¿no? Es terrible, es terrible, o sea, yo ya sabes que estoy muy loco también, entonces estoy pensando que el tipo se equivocó, entre comillas, sin apretar el botón, en el que hizo la alarma en Hawái, pues a lo mejor fue, le dijeron aprieta el botón a ver qué pasa, ¿no? Porque están poniendo a todo el mundo con los pelos de punta, ¿no? Eso se trata. Es que no eres el único, Carlos. Yo he estado viendo muchos análisis serios de noticieros, de canales que me gustan por su seriedad, a pesar de ser independientes, y digo a pesar porque sabemos que los medios corporativos son los que tienen el poder económico, ¿no? Y muchos ponen tres posibilidades, y entre ellas está la que tú acabas de decir, que hicieron una prueba real, en tiempo real, en condiciones reales, a ver cómo reaccionaba la gente, a ver cómo reaccionaban otros países, etcétera, etcétera. Tienes razón, adelante. Sí, no, 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 o sea, y esto es parte de lo mismo del caos, ¿no? Te digo, o sea, hay una... El caos siempre ha sido una parte del control. El caos lo hizo Stalin en la Unión Soviética, sí, o sea, restaba a quien se le pegara la gana, la KGB y todas las taxis alemán y del oeste y todas las policías de los países socialistas, subsidiarios de la Unión Soviética, pues tenían eso, ¿no? O sea, nunca sabían lo que iba a pasar, porque tú podías trabajar tranquilamente en lo que fuera y de repente llegaban esos tipos y te acusaban de lo que fuera, por lo que fuera y te metían en la cárcel o te desterraban o te mataban, ¿no? O te mataban. Entonces la gente nunca estaba segura de nada, ¿no? y eso era la parte más fuerte del poder en Stalin. que era tal el miedo que nadie jamás se le iba a poner al tiro porque, pues si no hacía nada, lo mataban o lo encerraban o lo que fuera, imagínate, si hacía algo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, así está la situación, o sea, que nadie se revele, que nadie haga nada, que nadie se mueva, porque todos y todo mundo se mueren. O sea, esto fue un shock, esto de Hawái, claro, que lo descartaron y es parte del olvido voluntario de la gente, ¿no? ¿Quién quiere saber o acordarse de que el mundo se pueda acabar en cinco minutos, ¿no? La gente no quiere saber eso. En Estados Unidos están a punto de pasar una ley que convierte en una felonía apoyar el boicot económico contra Israel. Claro. Nada más así, o sea, si eres una compañía que vende tenis deportivos, y exportas tu producto a Israel y decides ya no venderle como parte del boicot en contra de ese régimen ultraderechista, nazi-fascista, te acusan de felonía y te vas a la cárcel años enteros, porque la felonía es un delito grave en los Estados Unidos. Y ese es el ejemplo exactamente de lo que estás diciendo. Yo estoy casi seguro que muy pronto van a empezar a imponer, con el fin de la neutralidad en el Internet, van a empezar a imponer leyes, si es que no logramos algo antes, en donde va a ser un delito hablar de estas cosas en el Internet. Y aunque yo esté en Canadá, por ejemplo, como Canadá es un país que tiene acuerdos de extradición de todo tipo con Estados Unidos, me podrían arrestar y extraditarme a Estados Unidos y meterme en un agujero para el resto de mi vida, simplemente por estar ejerciendo mi libertad de expresión en contra de un sistema que claramente se está volviendo cada vez más abierta y cínicamente en un fascismo del siglo XXI, como en esa serie de televisión que yo les vuelvo a recomendar mucho, basado en un libro de una escritora canadiense que lo publicó en los años 70, llamado The Handmaid's Tale, o los cuentos, las historias de las Handmaids. Tienen que ver esa serie para que entiendan lo que posiblemente viene para los Estados Unidos y para nosotros como mexicanos y canadienses ambos, porque compartimos fronteras con ese país de mierda, con ese shithole. Exactamente. Ese sí es un pinche shithole, carajo. En fin, Carlos, te doy la última palabra, por favor, y nos despedimos, porque hay que dejar que la audiencia asimile todo esto durante la semana y mientras se nos ocurra a nosotros también qué otros temas tratar en posibles adéndums que vamos a buscar hacer esta misma semana. Adelante, Carlos. Ok, este... Pues otra vez, eh... Insistir en que en que debemos vivir la vida como la vivamos. O sea, en que no... aunque la cosa sea difícil, este... no pueden quitarnos nuestra vida. Aunque fuéramos a vivir tres días, no pueden quitarnos esos tres días con angustia y con miedo. Debemos dejar el miedo, debemos dejar el miedo, debemos de luchar. Debemos de seguir pensando que la vida se puede vivir aún a pesar de esta bola de desgraciados vorates. Eso sería lo que yo diría para terminar. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Carlitos. Pues así es, así es. Si quieres ya nada más por protocolo despedirte de la audiencia para yo decir mis últimas palabras de hoy, de hoy, nada más. Ok. Este, pues audiencia, muchísimas gracias. Espero que reflexionen sobre todo esto, sobre el corto, que también es otra cosa, si vivimos para ver lo que, bueno, espero que no suceda, pero que el totalitarismo se viene de una parte o de otra. Y que la cuestión del feminismo radicalizado, no el feminismo normal, sino radicalizado, es una cuestión también de totalitarismo. Eso es lo que estoy tratando en mis cortos. Muchas gracias y hasta luego. Yo estoy seguro que en lugar, que lo que quisiste decir fue feminismo natural en lugar de feminismo normal, porque, bueno, la palabra normal está basada en una norma que a fin de cuentas es una imposición social también, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, está bien. Porque si no, luego ya sabes que la audiencia se confunde, Carlitos. Sí, no, está bien. Me parece bien. Entonces, yo me despido con la anécdota que tuve el sábado durante la falsa alarma que hubo en Hawái, que yo tomé el autobús para ir a recoger a mi bruja, a su trabajo, y yo iba de malas. Y cuando llegué y nos encontramos para tomar el autobús de regreso, le dije, es que imagínate, imagínate a la gente, imagínate que tú estás en tu trabajo y yo en la casa y de repente a ti te llega tu celular y a mí al internet un anuncio de que vino un ataque nuclear inminente en 15 minutos, porque además el anuncio decía eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué haces? No hay tiempo ni siquiera para ir a despedirnos el uno del otro y darnos un abrazo. Como lo dije en el video donde hablé de ello el sábado, solamente da tiempo de besarnos el culo a nosotros mismos y ver hacia el horizonte esperando el flashazo, porque era todo. Entonces, esa doctrina del shock, ese libro de Naomi Klein es una biblia, es un libro profético, es impresionante ese libro realmente, porque se puede utilizar para todos los casos que estamos viviendo desde hace 20 años. Así es. Todos y cada uno de ellos. Naomi Klein no es académica, no tiene maestrías, no tiene doctorados, se dedicó a escribir y ahora su libro es profético, es impresionante. Entonces, esa fue mi sensación del sábado y se las quiero compartir a ustedes porque a fin de cuentas Carlos tiene razón, hay que vivir, hay que disfrutar cada momento, como lo hemos dicho ya en adendums, en cortos anteriores, hasta un trago de café, hasta el pedo que uno se echa en la mañana cuando va a orinar, o sea, todo, lo más banal, lo más puro, lo más simple, hay que disfrutarlo, porque estos hijos de perra ya nos la tienen jurada, ya no es una teoría de la conspiración, ya no es una especulación, ya no es un pronóstico, es una muy, muy, muy oscura realidad. que tengan muy buenas tardes y nos vemos en los siguientes adendums o en el próximo corto y piensen en ello. queridos hijos míos, bien, chiquitos, que continúa cómo es ¿no?